Yo sigo representando a mi sangre mexicana, a los que no ven pa' atrás Y nunca tiran la toalla, esos que son bien macizos, chingones pa' la trompada Los que mandan a la verga al policía pa' la chingada Ey pana, mejor ven aquí, ven, saca la rama, saca de la que apesta Pa' los perros de la cuadra que te prendan ese blon De esta pa' la otra caguama, con la mano bien en alto pa' mi raza mexicana La fiesta está prendida, lo mejor pa' mi manada Celebrar que estamos vivos no nos lleva a la chingada Te rezamos al de arriba por si el enemigo ataca Y si mañana me muero, pues no hay pedo, me tocaba Ey, a mi modo yo hago lo que quiero, a mi modo está sonando compañero Ey, a mi modo yo hago lo que quiero, y esto es lo que traigo para el enemigo infierro Ey, morro, vete para acá, prueba este porro Arriba esas manos, el desmadre, el alboroto Arriba este estilo, bien macizo, bien plagoso Saben que si hay un problema yo lo arreglo y no le corro Ey, trucha, póngase verga, use la capucha Que si te reconocen, tu vida es la que no dura La cosa en este juego cada vez está más dura Muchísima competencia que no traen buena estructura Simón, ey, pasa la bucanas por favor Que hoy me siento muy alegre solo por saber quién soy Cada día estoy más pesado, más pesado está mi flow Solo sigo yo mi instinto porque sepa dónde voy Y en otras noticias, se rumora que en las calles de Los Ángeles Orange County, Santana, California Existe un rapero, un rapero que cruzó el charco con ganas de superarse Que día con día le chingan macizo por un futuro mejor Alguien que ha venido en busca de un sueño Y ese sueño aún lo sigue buscando Recuerdo que desde morro soñé con tener diamantes No los gané por la music, le gané por atorarle Al jale mi compadre por no caer en el desmadre Pero me gustó la calle y en la calle existe el hambre Existe la pobreza, por eso quiero ser rico Pero tengo a mi familia millonario, bien lo explico Tengo pollo de los que amo, tengo amigos envidiables Cosas que nunca se compran con billetes o diamantes Cariño de mi madre, el cariño de mi padre Personas que creen en mí y me ha servido bastante Toma el toro por los cuernos con un flow que es envidiable Tengo el respeto del barrio, para mí ha sido bastante Te presento novato a mi raza rifando No es como la tuya que está fracasando Yo vengo y les callo en caliente, los parto, tosigo del miedo Termina cerrado y esto es doble tempo, yo tengo talento Y aunque esté de mente yo rifo primero Graffiti, cerveza, freestyle y lo que era Que ella es pendejo, la mota está buena Demente rapeando rapero por siempre Me vale verga lo que diga la gente Mi mente está loca por fumar la mota Y le sigo rapeando a tu bola de zorra Esperas que maladran y nunca reaccionan Llego a tu final, el final de tu bola Te presento al barrio, mi loco rifando Y tu bola de putas termina llorando H&M Music en el beat Y tu padre en el micrófono perro Arriba México Oh